¡Hola! Soy Carmen y nos voy a contar un cuento. Se titula Carmen y su perrito Golfo. Había una vez una niña llamada Carmen que tenía un perrito que se llamaba Golfo. Un día le sacó a pasear y Golfo echó a correr y se perdió. Carmen se puso muy triste porque para que la ayudase a buscar a Golfo. Rápido Golfo se había entretenido jugando y se había pespistado. Entonces se volvieron a separar color y colorado. Este cuento se ha acabado. Adiós.